Muchas gracias. Y decisiones de gobierno a este extraordinario proyecto federal. El Tren Maya supone para Quintana Roo una oportunidad histórica por el enorme potencial de desarrollo económico que hay a su alrededor, pero también es un reto histórico que nos obliga esta vez a sumar a toda la sociedad a este entorno de crecimiento y prosperidad, porque quiero decirles, no siempre ha sido así. Tenemos parte de nuestra economía, fundamentalmente la vinculada, la pujante industria turística, que va a absorber y potenciar todo lo que el Tren Maya le ofrezca y lo va a convertir literalmente en oro. Y esa es la parte del éxito de Quintana Roo que es reconocido en el mundo y del cual nos sentimos profundamente orgullosos. Pero el día de hoy les tengo que contar que estamos obligados también a contarles esa otra cara de la moneda de esta historia, que dice que este éxito no llegó a todos los rincones del Estado. Los beneficios no fueron equitativos y entonces a la par de un crecimiento económico desbordante en un sector de nuestra sociedad, en otros sectores se fueron acumulando deudas sociales que hoy se muestran con el rostro de la desigualdad, de la pobreza, del deterioro ambiental, de la violencia, de la delincuencia. Por eso, desde que asumí el gobierno hace apenas ocho meses, planteamos un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, que se puso como objetivo y negociable la prosperidad compartida para que todas y todos los quintanarroenses tengan acceso al beneficio del éxito turístico. Y en ese contexto asumimos la obligación de recuperar el papel del Estado como orientador del desarrollo y utilizar todas nuestras capacidades institucionales y políticas para vincular a sectores históricamente marginados a la prosperidad que va a traer justamente el Tren Maya. Y esto es muy importante porque hay que vincularlos desde la producción, el trabajo, la proyección de crecimiento, o sea, dándoles un contexto sobre el cual proyectar una vida y no una participación secundaria o dadivosa para callar las conciencias de algunos. Por eso hoy quiero compartirles lo que significa el Instituto de Economía Social y Solidaria de Quintana Roo, que se genera a través del Tren Maya, un proyecto diseñado para adentrarse en esos sectores sociales que nunca pudieron conectarse al caudal de la economía del Estado. Es un proyecto basado en elementos como la solidaridad, la cooperación, la prosperidad colectiva, la distribución equitativa de beneficios y la sostenibilidad ambiental y vinculado directamente a los ejidos, a esas comunidades, a esas organizaciones de trabajadores, a las sociedades cooperativas, a las empresas que pertenezcan en su mayoría o exclusivamente a trabajadores y a cualquier forma de organización social. O sea, vamos ahí, al núcleo en donde tenemos incrustada la desigualdad. Y les voy a dar ejemplos concretos de cómo estamos reactivando esos sectores sociales. Hemos creado ya las dos primeras sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de mujeres en el Estado de Quintana Roo. La primera, Maya Sur, ubicada en Otompe Blanco, en donde está la capital de nuestro bello Estado, Chetumal, y la segunda, Coinonia, en Cancún, para atender la inclusión financiera de las mujeres ubicadas en las colonias de alta marginación. Actualmente, estas atienden a más de 186 mujeres como ella, ahorradoras y es la primera vez en toda la historia en la banca social que se abra al público en nuestro Estado, en Quintana Roo. Y también vamos a abrir dos sucursales en la zona Maya, una en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto y otra en la zona Maya de Tulum, para beneficiar adicionalmente, que esto es fundamental, porque son las zonas más marginadas a cientos de microemprendedoras. Y para este proyecto estamos invirtiendo más de 5 millones 700 mil pesos en el programa de esta banca social de bienestar del Instituto de Economía Social y Solidaria, los cuales serán destinados a capital semilla, a infraestructura y a capacitación. Y adicionalmente, como plan de acción de justicia indígena, están en proceso dos programas sociales que tienen como objetivo abatir la desigualdad, dar seguridad alimentaria a la familia y generar un ingreso con la venta del excedente de la producción. Se trata de los huertos del bienestar, en donde se invierten 12 millones y medio de pesos para beneficiar a 1.800 familias. Y por supuesto, el programa Artesanas del Bienestar, en donde se invierten más de 18 millones de pesos para producir, para comercializar los productos de más de 4.800 mujeres, para un total de 26.000 apoyos. Los mujeres que bordan, por ejemplo, este vestido que fue bordado por Francisca, por Hilario, en Chanchén I, en una comunidad ahí en Tulum. De eso se trata generar bienestar. Y acá apuntamos a crear empresas sociales, economías regionales, en zonas que habían quedado hasta geográficamente marginadas de las rutas turísticas, en donde se generan recursos, pero que hoy alrededor de las ocho estaciones y los cuatro paraderos del Tren Maya en Quintana Roo, además de sus cocheras, talleres y bases de mantenimiento que han sido perfectamente explicados, van a quedar incluidas en el radio de influencia de este fabuloso proyecto. Señor Presidente, compañeras y compañeros, como dije en otras ocasiones, el Tren Maya a la par de una gran obra de infraestructura es un elemento de justicia social, pero está en nosotras, está en nosotros, en quienes tenemos responsabilidad de gobierno, saber aplicar las políticas públicas necesarias para poder cumplir el sueño de la prosperidad compartida y así acortar las brechas de desigualdad. En Quintana Roo entendemos que una obra de esta infraestructura, de la envergadura del Tren Maya, será un fabuloso multiplicador del turismo que nos propone un potencial de desarrollo incalculable, pero esta vez nuestra obligación, repito, es que la prosperidad que se genere se disperse para toda nuestra geografía y alcance a toda nuestra gente. No podemos de ninguna manera cometer los errores del pasado, asumimos la responsabilidad histórica de que esta vez los beneficios del desarrollo y la prosperidad sean para todas y sean para todos y nos comprometemos a que en esta ocasión el Tren de la Historia incluya a las y los quintanarroenses en su conjunto. Por eso decimos, con el Tren Maya, progreso, con justicia social y crecimiento, con bienestar. Muchas gracias y muchas gracias, señor presidente. Lo hace posible y le mando un abrazo desde Chanchén primero. Gracias. 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 Gracias.